Es francesita, bulevardera, tiene su espudo la flor de lir, cena las vinos de una quimera, es francesita, es de París, con su silueta nerviosa y fina, con su brillante sin su aler, las ven las chicas de la Argentina, y de ella dice, no sé qué. Francesita, flor del boulevard, la flor más triste que vas a llorar, y hay que reír para olvidar, francesita, flor del boulevard, con su viejito feliz soñaba allá en un barrio cerca de Dios, pero el ingrato que tanto amaba, le dio otra fama en su corazón, partió con ella y enloquecida, siguió sus pasos desde París, más perdió el rumbo y ansió su vida, bajo las luchas del país. Francesita, flor del boulevard, la flor más triste que vas a llorar, y hay que reír para olvidar, francesita, flor del boulevard. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.